Solo quiero saber cómo te llamas y te invito a fumar con mucho gusto Solo te quiero ver desnuda en la cama y dormirnos juntos Solo quiero saber cómo te llamas y te invito a fumar con mucho gusto Solo quiero saber cómo te llamas y te invito a fumar con mucho gusto Solo quiero saber cómo te llamas y te invito a fumar con mucho gusto Baila mami, pero dime tu nombre si te junto primero Sentir que eres mía, eso es lo que quiero Si tú fueras prepago vale mucho dinero Así es, baila mami ¡Ay!